¿Qué es el programa de Reto Proactivo? Reflexionamos en el programa de Reto Proactivo, que es posible gracias a Grupo Proactivo Mexicano AC y Espacios Rojo Luz, Espacios ECA Humigables, que permiten que tengamos un set tan bello y que semanalmente estemos con ustedes ya más de cuatro años de trayectoria de este programa. Retomando el tema, ahora me acompañan todos nuestros invitados del bloque. Tenemos la representación a través de Adriana del sector social, tenemos el señor Eli, que nos representa a las colonias y finalmente Paul Bonilla, que nos habla de esta parte dentro del gobierno de cómo ser transparentes. Creo que vale la pena, hablábamos de alianzas estratégicas y el cómo se pueden hacer efectos grandísimos gracias a la unión de estos líderes. Entonces, pues Adriana, tú has unido ciertos sectores. ¿Qué tan clave ha sido esto? ¿Qué resultados has logrado? Bueno, híjoles, pues es maravilloso. Mira, el impacto social ha sido tan sorprendente. Claro que contamos con gente muy valiosa, como la arquitecta Leiva, donde ella gana el premio a nivel nacional de transparencia de los ayuntamientos. Y entonces, como ya éramos la primera generación de transparencia, no nos podíamos quedar así. Dijimos transparencia y trascendencia. Debe ir de la mano y debe conocer la población este derecho que tiene. Entonces, gracias a aquí a Paul que se ha ofrecido a darnos los talleres, gracias al ingeniero Eli, que ha hecho que varios líderes se junten y que otras colonias digan, él les dice, miren, yo estoy haciendo esto con organizaciones. Entonces, esos líderes de colonia, oye, Eli, ¿cómo le hacemos para tener acceso? Incluso este viernes tenemos una junta con todos ellos, donde se empiezan a sumar más colonias. Oye, yo también quiero eso para mi colonia. ¿Podrá ir el joven de transparencia? ¿Podrán ayudarnos a aprender a gestionar? Porque hay que recordar, bueno, el ingeniero Eli es una persona con capacidades y estudios, pero ¿cuántos y tantos líderes de colonias están ahí por ser populares y no tienen la capacitación para hacer una gestión? Entonces, queremos mejorar la sociedad, queremos valores, entonces, ahí está transparencia. Para enseñar a ese líder que llegó a lo mejor a ese puesto por simpatizar con toda su colonia, pero que no tiene la capacidad, entonces, a través de este taller se le está dando una capacitación de aprender a gestionar de forma adecuada, pudiendo trabajar coordinadamente con gobierno para llevar logros como los que ha llevado el ingeniero Eli a su colonia. Y entonces, bajar todo esto y mejorar la calidad de vida de las personas que están ahí. Y que es bien importante porque al final del día ustedes son puentes prioritarios que traen y la gente se entera, como tú decías, ahí este fenómeno. Ingeniero, usted en el hacer estos cambios en su colonia y el empezar a expander la voz, ¿no?, hacia otras colonias, ¿qué ha visto? ¿Cómo responde la gente? ¿En qué cambias? ¿Se salvan vidas, por supuesto? Mira, Alona, esto para nosotros relativamente es nuevo, aplicar la ley de transparencia. Lo que te puedo decir es que nosotros, como te decía hace rato, hacemos gestión a través de solicitudes por escrito o de palabra. Las que nos atienden son las solicitudes por escrito, pero aplicando ya los conocimientos de transparencia y saber cómo funciona, pues esto nos va a ayudar a agilizar esos trámites, agilizar, porque pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, si no me hacen caso en que estén, o no es que no me hagan caso, a lo mejor es cuestión de seguimiento, nada más, de ciertas solicitudes. Vamos a decir que no prenden las lámparas, ¿verdad? Y que por X razón, alumbrado público, pues dice, pues las atiendo después, ¿verdad? Porque tiene sus prioridades. Pero a través de transparencia, pues yo les puedo decir lo que se está pasando. Entonces ahí es donde entra en función esto, porque ya nos hacen caso. Al otro día, pues ya están prendidas todas las lámparas. Esto es algo muy importante, concretamente. Y no solo eso, pues tantas necesidades que hay en las colonias, ¿sí? Y tantas cosas que a lo mejor no se han hecho por falta de, pues no sé de qué, ¿no? Pero sí, esto va definitivamente a ayudar mucho. Y yo quisiera, de alguna manera, llegar a mis colegas de otras colonias, pues que se unan, que se acerquen y que practiquemos esto, este método de, pues de resolver las cosas, ¿no? Porque realmente todo esto, como yo decía al principio, todo lo que hagamos es por bien de la calidad de vida, por mejorar la calidad de vida de la ciudad, ¿sí? ¿Cómo? Pues a través de la mejora continua de nuestros procedimientos, de nuestra forma de pensar y, finalmente, nuestra forma de hacer las cosas, ¿sí? Mejoramos todo, pues tenemos una mejor calidad de vida. Eso es grandioso, porque efectivamente, si se levanta la sociedad civil y el propio ciudadano, pues es mucho más rápido el procedimiento de hacer un impacto positivo hacia ustedes, porque ustedes son los conocedores de las necesidades. Y por el otro lado, tenemos el tema, yo le preguntaría a Paul, que yo creo que es una pregunta difícil, o bueno, la típica de hasta qué punto es transparencia, ¿no? Porque siempre, la verdad no siempre es la verdad absoluta, ¿no? Entonces, hay personas que, desgraciadamente, a través del tiempo de nuestro país, como tú decías, en gobiernos no tan transparentes ni brillantes, pues han generado duda y ya no hay esta credibilidad. Por eso, pues, si quieres entrar a una colonia, a una comunidad, pues necesitas entrar a través de líderes, que la gente va a confiar en el líder y el líder va a confiar en una OSC. ¿Cómo han combatido ustedes esta negatividad de las personas hacia creerles? Mira, durante la experiencia que hemos tenido de tres años, que ya vamos a cumplir tres años de gobierno, nos ha costado el, precisamente, el hacer creer a la persona que este ayuntamiento es diferente. La campaña que nosotros podemos realizar a partir de esto se ve reflejada en todas las acciones que hace el gobierno, ¿sí? Si nosotros hacemos que las calles, que la luminaria, que la pavimentación, que los botones, todo lo que tenga que ver con la obra pública esté al servicio, como decía el ingeniero del ciudadano, eso es transparencia, porque precisamente a nosotros trabajar por ellos, estamos diciendo que nosotros somos honestos, somos cercanos a la gente y que tenemos ese valor y compromiso hacia la sociedad. Entonces, sí ha sido difícil, claro, como todo, un tema tan nuevo, podemos llamarlo, en esta sociedad, pero que a la vez va transfiriendo poco a poco en las organizaciones de la sociedad civil, que son las que nos apoyan a este tema, hacer transversar el tema. Desde el gobierno, desde los propios secretarios de ayuntamiento, pasando por directores, por todos los niveles jerárquicos, hasta la ciudadanía, desde la persona que te atiende en la ventanilla, es transparente. Desde la persona que te atiende un trámite, es transparente. Hemos reducido nuestros niveles de corrupción a lo largo de estos tres años, se han incrementado los niveles de confianza que tiene el ciudadano hacia el gobierno. Entonces, es un punto a favor, tanto del ciudadano como de nosotros. Entonces, creo que esto va encaminado a lo que se llama gobierno abierto. Estamos nosotros dando pasos poco a poco en este tema. La arquitecta Leiva se ha encargado mucho de eso, de enseñar y de promover a la ciudadanía y a otros estados, en congresos, en conferencias, que esto va encaminado el ciudadano y la organización civil. Si los tres vamos caminando poco a poco, el gobierno abierto se va a dar. ¿Cómo sucede en Europa? ¿Cómo sucede en América? Eso debemos de dar nosotros. El siguiente paso. ¿Cómo va a ser? Mediante un esfuerzo de todos. Los ciudadanos, las ONGs y el gobierno. Eso es maravilloso porque al tener estos tres líderes, tres representantes, ya no hay esta disputa constante de autoridad o de responsabilidad, sino hay una unión por un resultado mejor y más rápido. Adriana, esto está interesantísimo y qué bueno que la gente conozca que hay este cambio, que toma su tiempo y sin embargo hay resultados. Y eso es enhorabuena por la ciudad de Puebla y que se replique en todo México con este premio. Adriana, antes de irnos, también pedirte cerrar un poco tu reflexión hacia los retos que quedan para tu fundación y la gente que nos esté escuchando que te siga y apoye en la lucha contra el cáncer. Mira, la parte inteligente de la medicina es la prevención. No hay otra. La prevención te va a quitar dolor, moral, sufrimiento, económicamente no te va a pegar y no va a lastimar a tu familia. La prevención es la parte inteligente de la medicina. Yo le apuesto más a la prevención. También al hacer programas para hombres. Yo no entiendo por qué creemos que los programas deben ser únicamente para mujeres. El hombre también se cansa. El hombre también, si yo lo pellizco, brinca igual que una mujercita. Entonces, ellos también deben ser educados de otra manera. Si ya la sociedad estamos cambiando, también tenemos que hacer que los hombres tengan pláticas de prevención, talleres, lugares de integración donde se pueda manejar más valores, cosas tan diferentes como lo es la transparencia. Y como gente, como en este caso Carmen, que ya ahorita la están llamando de todos los estados. Porque ha sido impactante el descubrir cómo utilizar esto y cómo hacer estas alianzas y cómo agilizar nuestra labor y llegar a un impacto mayor con menos recursos y con menos problema. Yo invito a otras ONGs que se sumen, que aprendan a trabajar no nomás cuando hay recursos, sino que nuestro deber como ONGs es trabajar todo el tiempo con recursos o sin recursos, ser creativos. Y entonces tenemos que ir hacia adelante y sobre todo manejar muchos valores, muchos valores. Y en el tema de cáncer, mejorar la alimentación. Siempre. Perfecto. Adriana, agradecerte mucho por ser la voz de México, la voz de Puebla, la voz de la gente del cáncer 25 años. Eli, felicitarlo y que sigan más colonias y que las otras colonias que no conocen a Eli se unan a este esquema de replicarlo y finalmente de la transparencia que se aprende en todo México. Muchas felicidades. Mi nombre es Alona Starostenco. Espero hayan disfrutado con nosotros este gran programa de Cáncer y Transparencia y les recuerdo que pueden estarnos sintonizando a través de su televisión y siguiéndonos en nuestras redes sociales Facebook Centro Sustenta. Los esperamos la próxima semana y gracias por compartir y hacer un mejor México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!